Hola amigos que tal, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Pollo para los que no me conozcan y el día de hoy vamos a hacer el destape de nuestro proyecto principal en el canal para los que no siguen los voy a poner en contexto pues este es un carro que rescatamos completamente de la basura y de ser pérdida total, entonces los voy a dejar con unos clips para que vean todo el trabajo que estuvimos haciendo y todo el esfuerzo que le metimos a este carro para que quedara como el día de hoy, así que los invito a verlo Gracias por ver el video 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 Bueno amigos, ahora sí ya que vieron todo el procedimiento, ¿están listos para verlo? Ponte más 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 Así que bueno amigos Pues espero que les haya gustado este proyecto La verdad es que a mi me encantó Ya saben que me pueden dejar en los comentarios Que tal les pareció Y también voy a necesitar Que me dejen sugerencias Para el próximo proyecto que va a haber en el canal Porque yo estoy pensando En un Mitsubishi O en un carro japonés Raro, no sé Espero que me lo dejen en los comentarios Proyecto terminado Y los que vienen van a estar mejores Así que suscríbanse, comenten Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Vejanse! ¡Vejanse! Gracias por ver el video.